... ...un año más, además este año con novedades, porque como ya sabéis, como anunció en rueda de prensa... ...con un doble posicionamiento de la ciudad en Fitur, por un lado en el lugar donde hemos estado siempre... ...en el stand de diputación, y otro en este que tenemos a nuestra espalda, Puerta de Andalucía... ...juntos con los ayuntamientos de La Carolina, Bailén y Andújar... ...y bueno, pues con muchas expectativas que esperamos que se cumplan. ¿Por qué esa doble estrategia? Bueno, porque vamos a llegar a más gente. Es verdad que cuando vemos esta con diputación, pues compartimos ese stand con 96 municipios... ...entonces cada uno tiene su protagonismo, pero es verdad que no es individual. En este caso, pues con un stand propio de estos cuatro ayuntamientos, pues vamos a llegar a muchísima más gente... ...y además la promoción va a ser mayor, y esa es la razón, buscar promoción y vender el producto que tenemos... ...que es una oferta turística magnífica. Es un, bueno, pues eso, la oferta turística de la ciudad de Linares, es verdad que también van a intervenir hoy... ...el presidente de la agrupación de Cofradía, y además Belín, porque vamos a poner un poco de más énfasis... ...esta tarde en eso, ¿no?, en el 23.700 y en la Semana Santa de Linares, además de la fiesta ibero-romana... ...pero los participantes de la fiesta ibero-romana estarán aquí el sábado, 60 alrededor, para promocionar la ciudad... ...pero esta tarde vamos a hacer, a vender el producto conjunto de la ciudad de Linares... ...y mañana tendremos otra presentación, que es la de Puerta de Andalucía, junto con estos tres ayuntamientos... ...donde cada una de las ciudades, pero en conjunto, venderemos este producto turístico que hemos creado. En la fiesta de Casturo cada vez atraen a más personas a Linares, cada vez tienen más repercusión... ...y lógicamente llegan a más sitios, ¿no?, lo que tenemos que hacer es explotarlo en conjunto... ...con los participantes, con los colectivos, con las asociaciones, con los colegios, con todo el mundo... ...para que cada año sean un poquito más grandes, porque sin duda, con los jóvenes que son... ...han conseguido posicionarse en un lugar importantísimo para el turismo en Linares. Debemos ir, yo siempre digo lo mismo, el turismo congresual me encanta, ¿no?, pero es verdad que nosotros... ...tenemos que buscar un destino que no sea de visita de un día, tenemos que buscar que las pernoctas... ...por lo menos sean dos, tres, tres noches, y ahí debe de ir encaminado, el dar esa oferta... ...para que el viajero, la persona que nos quiera visitar, pues tenga ese tiempo para la cultura... ...para conocer nuestra historia, para la gastronomía, lógicamente, que Linares tiene mucho de eso también... ...y para todo lo que podemos ofrecer. Y una cosa muy importante que los linarenses, cuando hablan de Linares, dicen pocas veces... ...linares cuenta con el único campo de golf que existe en la provincia de Jaén... ...y eso también debemos de decirlo, porque hay mucha gente que viaja solo por jugar al golf... ...nosotros estamos a tan solo dos horas y algo de Madrid, y bueno, pues está muy bien poder... ...unir, si quieren incluso jugar al golf, con toda esa oferta que decimos que tenemos. A ver, mi Linares me gusta en su conjunto, pero es verdad que no sé por qué... ...o si sé por qué, a mí mi rincón favorito es el Museo de Rafael, ¿no?... ...más con esa incorporación del Lincoln Continental desde hace un mes que tenemos en el museo... ...pero es verdad que Linares tiene muchísimas cosas... ...ahora yo particularmente, quizá también porque soy el congeneral de turismo y gestiono... ...paso mucho tiempo debajo del Museo de Rafael, pues le tengo especial cariño... ...pero de verdad que son muchas cosas, bueno, un cástulo a la fuerza, ¿no?... ...la joya de la corona, digo yo que siempre... ...y bueno, y la Semana Santa, la Navidad, la Feria, todo lo que tenemos... ...es que de verdad que tenemos mucho, tenemos que creérnoslo... ...porque podemos vender muchísimo Linares y a la gente, la gente lo disfruta cuando viene... ...y suele repetir luego, y la gente que nos visita, como tú dices, incluso familiares... ...que en su día emigraron y ahora vuelven, es tan deseoso de compartir con nosotros... ...con los linareses su tiempo y de gastarse su dinero, por qué no decirlo... ...en la ciudad, pues tomándose algo en un bar o visitando cualquier sitio, ¿no?... ...entonces vamos a aprovechar eso... ...su casa, cuando va a Linares y dice voy a mi casa... ...y su casa física, el Pósito, el Museo de Rafael... ...y efectivamente nosotros estamos muy agradecidos a que ese vehículo... ...después de mucho tiempo queriendo traerlo ya hoy sea una realidad... ...y de hecho puedo decir que las visitas al Museo de Rafael, al edificio del Pósito... ...a la oficina de turismo, han incrementado mucho esta Navidad... ...lógicamente por personas linarenses y gente de fuera... ...que han querido ver esa nueva incorporación, además de los trajes que también hemos llevado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos en el contexto en el que estamos, Enrique Mendoza, concejal de turismo, el viajero... ...me gusta viajar. Sí, a mí me encanta, a mí es una de las cosas... ...además dicen, no me acuerdo quién decía que el turismo es vida... ...y yo lo pienso exactamente igual... ...cuando tú vas a algún sitio, conoces cómo es la gente de otros lugares... ...prueba su gastronomía, ves cuál ha sido su historia... ...a mí me encanta viajar por España y también, tengo que reconocerlo, al extranjero. ¿Qué destino de España fuera de Andalucía te gusta especialmente? ¿Qué destino fuera de Andalucía? Sí, ¿de qué dentro de España? Pues mira, a mí particularmente, cada uno que decía lo que sea... ...pero yo no me voy muy lejos, a mí me gusta, por ejemplo, mucho venir a Madrid. Madrid ofrece muchísimas cosas que, bueno, yo creo que lo tienen todo, ¿no? Y a mí me gusta venir a Madrid, pasar un fin de semana en Madrid... ...y conocer un sitio y conocer otro... ...y luego dentro de Andalucía... ...bueno, Málaga... ...mi hijo también ha nacido en Málaga, bueno, en Málaga además tengo... ...un apartamento allí y a Málaga viajo continuamente. ¿Y fuera de España? Fuera de España mi ciudad favorita, sin duda, es Roma. Roma para mí, conozco, no sé, Perú, Cuba, México, Estados Unidos... ...pero de verdad que si hay un sitio donde me dicen... ...dónde quieras pasar el fin de semana, yo lo hago encantado, en Roma... ...y en segundo lugar en Londres, pero Roma es mi ciudad favorita. ...y en segundo lugar en Londres, ¿no? ¡Gracias, papá! ¡Muy bien! ¡Muy bien!